del árbitro a Real Madrid, la neta le dieron penal regalado, el otro fue gol y dicen que no. Sí, sí, todavía está esperando. No da la hora de revisar. Se está revisando. Se le cambió las pilas. Al reloj. Moisés, qué pasa en el vano que en el vano. Evidentemente ya quedaron sorprendidos con la decisión del penalti. Ahora está Xavi Hernández, es el único miembro del banquillo asomado en el área técnica. Se gira el técnico para hablar con sus asistentes. Así que asoma Óscar Hernández, que habrá visto la jugada repetida en el banquillo. Está Rafinha aguardando en el cuarto de circunferencia. Y vamos a ver en qué acaba esta decisión de la Sala con el colegiado. Una pregunta, ¿no hay una toma de arriba del arco o de allá de la derecha? No hay una maquina. Es que es la que tapa, que sería la buena. Siempre hay...